José Carlos es mi gallo José Carlos es mi gallo y estamos celebrando Vamos por la educación, el campo y la salud Caminos en la región, empleos más decorosos Vamos a ganar con Tabasco, vamos a ganar Vamos a ganar toda la gente con José Carlos Vamos a ganar que el progreso ya va a llegar Vamos a ganar, Julio 1 hay que votar José Carlos Ocaña, diputado federal por el sexto distrito Coalición Compromisos por México Con José Carlos y el PRI vamos a ganar Todo el día él está trabajando Por el sexto distrito las cosas irán cambiando Oye bien lo que está pasando José Carlos es mi gallo y estamos celebrando Agua limpia estamos necesitando Según nos hay que sentirnos para seguir creciendo